Te lo dije en el sumario, Nuevos Aires, grabate este nombre. A sólo cinco minutos del centro de la ciudad de Santa Fe, tomando por la autopista que va hacia la ciudad de Rosario y a mano derecha, nace un nuevo complejo urbanístico. Son en total tres barrios privados y nace con ese nombre, Nuevos Aires. Nuevos Aires va a estar trabajado, como te decía Jorge, con tres barrios diferentes en su planificación, en su morfología, cada uno tendrá su particularidad y su ingreso definido, su ingreso seguro y controlado. Eso va a permitir que ingresos y egresos fluyan y no sean cuellos de botella y a la vez vamos a dialogar con Walter Fernández acerca de los servicios, la infraestructura y las prestaciones, los amenities que van a tener. Obviamente, y presta mucha atención a lo que van a decir, ya ningún barrio puede salir a la venta, a la comercialización, si no tiene todos los servicios y la infraestructura que corresponden. Pero presta atención, porque va a haber una planta de tratamiento de líquidos cloacales de características sobresalientes. Y también los amenities van a incluir todas las canchas, los deportes, pileta de natación, zum, salones, para que todo esté al servicio de cada uno de los propietarios de los tres barrios. Walter Fernández le decía esto a Nancy. Walter, ¿dónde está ubicado este complejo, este conjunto de barrios privados que hoy están presentando? Estamos ubicados en la zona country de Santa Fe-Santo Tomé. Estamos a cinco minutos del centro de la ciudad de Santa Fe, también de Santo Tomé. Es un campo que se conforma de 90 hectáreas y estamos desarrollando actualmente tres barrios. Barrios 4, 5 y 6 conformamos un nuevo fideicomiso, que le pusimos nuevos aires. Somos tres administradores, Mascheroni de Luca y yo Fernández. Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos al frente y hoy estamos en marcha. Se están comercializando los lotes de a poco. Bueno, para el que esté pensando invertir o ser parte de este modo diferente de vivir, cada barrio va a tener un ingreso independiente y seguridad. Correcto. Vamos a tener agua, cloaca, gas y bueno, van a tener las calles con ripio, va a estar arbolado. Bueno, dentro de las obras de infraestructura hay una que se destaca. Sí, es la obra de cloaca. Contratamos una planta de tratamiento reconocida a nivel internacional con la firma Arcaza y va a estar al servicio de todo el emprendimiento. Bueno, además hay amenities para todos los propietarios. Vamos a contar con un salón de eventos, vamos a contar con un zoom, con pileta, con cancha de tenis, cancha de fútbol. Tenemos eso más o menos en una superficie de 4.000 metros cuadrados, donde va a estar desarrollado en el barrio 6. Después en el barrio 4 tenemos espacios libres de más o menos 3.000 metros cuadrados. Y en el barrio 5 también tenemos algo de espacios libres. Pero principalmente va a estar ubicado en el barrio 6 todo lo que serían las áreas comunes y recreativas. También estamos trabajando en la forestación de los tres barrios, que se está definiendo si hacer una forestación independiente de cada barrio, para darle un poquito de color, identificar cada barrio por su forestación y bueno. Bueno, la experiencia de formar un fideicomiso y de batallarlo es una experiencia que te gustó y que es posible desde la actividad privada hacerlo. Sí, por supuesto. La verdad que con los dos administradores nos llevamos muy bien, nos entendemos rápido. Y hemos conformado un equipo de profesionales la verdad que asombroso. Así que creemos que esto lo vamos a tener en tiempo y forma.